Sí, la verdad que lindo, lindo porque es algo importante que se vea en el resultado, más allá de que la gente que está acá todo el tiempo trabajando con nosotros sabe cómo venimos funcionando. Pero bueno, que se vea reflejado en el resultado también es bueno. Las cuatro clasificaciones que hice, porque una no pude clasificar estando dentro de los seis, así que bueno, yo sentía desde adentro que esta pole estaba al caer. Bueno, sucede también en el circuito 9 que me gusta muchísimo, así que todo es muy lindo. Pero bueno, ya pensando en las carreras que vienen, que tocan muchos puntos. ¿Dónde lo notaste más fuerte al auto para finalmente concretar la vuelta que te permite quedarte en primer lugar y por supuesto largar en pole la carrera clasificatoria ya que no penalizás? Creo que fue un poco de embocar toda la vuelta, no sé si tuve algún parcial descollante. Fue un poco de embocar toda la vuelta y así salió. Estábamos más rápido hoy en el parcial 2, pero no lo pudimos reproducir en clasificación ese parcial 2 que teníamos tan fuerte. Pero bueno, en definitiva fue más que nada una vuelta 9 puntos en cada lugar y eso alcanzó para ser pole. Bueno, Damián, por supuesto felicitaciones y ahora a pensar en la carrera clasificatoria, el primer gran compromiso de lo que tiene que ver este miércoles. Así es, así es. Ya tuve un compromiso importante hoy que me da 3 puntos y no son para nada poco, así que a pensar pronto en la clasificatoria. Gracias, Damián. Salud.